¿Qué fue eso? Buena como algo grande Supervivencia al desnudo Presentado por Kong Skull Island Levántate, sacúdete E inténtalo de nuevo ¡Dales lo mejor! No importa la presión Hay un Big Mac for that Tenemos un sueño Y aunque tenemos la grandeza para materializarlo A veces el miedo nos paraliza Y no nos deja ponernos en contacto con nuestro poder Cortesía de State Farm Para que puedas vivir sin preocupaciones Porque la confianza no es algo que se pide Se gana ¡Lunes, lunes, lunes! Lunes de motores En Discovery en español Presentado por Sprint Una red más confiable que nunca No existe una aventura que te haga sentir más grande Más fuerte Como la de ver crecer a tus hijos Los Jueves de Aventura Son presentados por Pampers En EVERY mundus Son presentados por Pampers Enось Los Jueves de Aventura Gracias.